Consejo de decoración para mesas de centro. ¿Cuándo parte el tiempo? Ya está partiendo. Acábalo uno, acábalo uno. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Decoaventuras. En esta ocasión vamos a hacer un en vivo de Preguntas al Decorador. O sea, tan en vivo no es. Bueno. Sí, pedimos por Instagram que nos mandaran sus preguntas sobre temas de decoración de sus casas, de distintas cosas. Y muchas personas nos respondieron. De hecho, muchas más de las que podemos responder en este video. Así que nuestra cita productora, la Lore, nos ayudó a seleccionar las mejores, las cuales vamos a responder acá. Sí, si nos aparecieron es por culpa de la Lore, no por nosotros. Ya. No hemos leído ninguna pregunta antes, por si acaso. Cristi.na-bajo Hola, me encanta su diseño. Tengo el baño y la cocina sin luz natural. ¿Cómo le doy vida a un espacio pequeño y oscuro? Ya, tienes 30 segundos. Desde ahora... Ya. Primero, en un espacio que no tiene luz natural, yo lo que recomiendo es nunca pintar blanco. Porque el blanco funciona muy bien en lugares como luminosos, con ventanas. Pero si no hay ventanas, se termina viendo como medio grisáceo, una cosa que no funciona. El otro consejo que le puedo dar es utilizar unos paneles LED. Miren, hay unos paneles LED grandes, onda, grandes, que pueden poner en el techo y te juro que se ven como una claraboya. Es como tener una ventana, un traga luz en el baño y en la cocina. Igual yo encuentro que funciona bastante bien con el tema de la luz. Funciona súper bien. O sea, tener una buena iluminación ayuda. Tiempo. Ya. Muy bien. Súper. Vamos a ver qué más tenemos. Arroba Anaka Gaete. Hola, me encantan sus videos. Me cambié de depto hace muy poco. Les voy a mandar una foto y unos videos. Me llegó el sillón hace poco y tengo que complementar la decoración y necesito sugerencias. Pienso comprar una alfombra, pero me faltan ideas. Ya. Esperaré su respuesta. A ver si la 7 productora nos muestra el video. Hola chicos, me encantan sus videos. He ido buscando algunas cosas para poder decorar mi departamento. Pero les cuento que me llegó hace poco el sillón. A mí no me gusta mucho tener televisor. Pero quiero comprar una alfombra, como les contaba. Y decorar con cojines. No sé si el espacio me alcanza una mesa de centro. Por eso necesito ayuda. Ya. Tu tiempo comienza ahora. Ya. Vi en la foto y creo que les falta una mesa de centro. En la parte donde tienes el buffet, yo creo que ahí en esa parte tienes un televisor. Entonces el televisor debería tomar menos importancia de lo que tiene. Tiene un espejo. Ese espejo yo lo sacaría de ahí completamente. Pondría unos cuadros. Y detrás del sillón, que tienes tres cuadros chiquititos. O tres o cuatro, no recuerdo. Cuatro. Cuatro. Poner un cuadro grande. Y la mesa lateral. Y falta la alfombra para poder enmarcar y una lámpara en la esquina para poder dar más iluminación. Tiempo. Vamos por la siguiente pregunta. Ya, ahorita que no. Arroba Daniela Macay pregunta. ¿Qué programas usan para modelar la decoración? ¿Me podrían dar recomendaciones para estudiar diseño interiores? Idealmente dura un año. Bueno, son las preguntas, pero dale conmigo. Ya, ahí yo me voy a pedir tu ayuda. Bueno, lo primero es que utilizamos el SketchUp. ¿Por qué? Porque tiene maquetas o tiene objetos virtuales reales y gratuitos. Y es mucho más fácil para poder modelar. Ahora, para poder estudiar diseño, yo, bueno, en verdad yo soy arquitecto. Entonces no sé que tú me puedes ayudar con esto. Hay muchas universidades que tiene la carrera, pero lo que ella quiere un curso cortito. Yo sé que la Escuela Brown tiene un curso que lo da Christian Priest y que yo no sé qué tal será el curso, pero yo me gusta mucho el trabajo de él, así que probablemente hacerlo muy bueno. Y ahí, bueno, ya obviamente hay talleres. Bueno, ya, dámelo así. Siguiente. Esto es cortita. Dice, arroba heyrosi. Y alguien me la preguntó. Consejo para sacar el provecho a una mini terraza. ¡Oh, ya! Ahora, ya. Pues, primero tendrías que ver qué quieres hacer con tu terraza. Si quieres dejarla como una zona como para poder descansar, tomar el té o quizá para conversar. Para eso podrías revisar, ver qué tamaño tienes y buscar el mueble apropiado para eso. Puede ser, hay harto en el retail. Las mesitas chiquititas para el balcón o de estos sillones con pisitos chiquititos, con quizá de estos puffs de mimbre o puffs de madera chiquitos. Todo como para poder, obviamente, complementando con plantas. Pero suena súper bien. La siguiente pregunta la hicieron arroba pam, arroba stefaniacalvo14 y arroba elikasantiagoga. ¿Os son consejos para escoger una alfombra y dónde comprarla? Desde ahora, ya. Bueno, hay hartas opciones en retail y hay algunas que son súper específicas. TIR que es súper conocido, Passards. Pero también hay otras tiendas donde también venden el alfombra. Ahora, lo importante es que todo el espacio se vea enmarcado en el alfombro. Por lo tanto, dependiendo de lo que sea, es el tamaño de la alfombra. Por ejemplo, si tienes un living, el living, por lo menos todas las patas tienen que quedar dentro de la alfombra. Si no te caben o si tu living es muy grande, puedes usar dos alfombras que, obviamente, juntando a los patrones, funcionan súper bien. ¿De todo el plazo? Aquí preguntan. Estas son varias personas que preguntan. ¿De nuevo? Sí. Preguntas como unir. La Lora y la Caro están pololeando. No, están solteras. Sí, ellas están buscando pololos, así que están disponibles. Sí, las dos están muy disponibles. Le vamos a dejar el arroba. Para que después, ahí, las chiquillas están esperando. Hay algún chiquillo. Esperemos que les haya gustado mucho. Fue entretenido, Rafael, la pregunta. Nosotros hemos hecho esta sección de preguntas al decorador muchos años en el blog. Así que fue entretenido poder hacerlo esta vez en video para que también puedan conocer nuestra opinión un poco más dinámica y en vivo. No es en vivo, en vivo. Pero en el fondo nosotros no estamos grabando y no habíamos leer las preguntas. Así que fue como sorpresa tratar de responderla rapidito. Sí, pero no conocíamos ninguna. Entonces fue como ya. Preguntemos, damos la respuesta. Así que ojalá que les haya gustado. Así que nos vemos la próxima vez. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao. Ya, hola. Tengo un serio problema, creo. Ya que el departamento Carriendo es bien antiguo y es todo rojo. No hace falta que me lo lean en cetáceo.